Ryo Castle ya está dentro del juego, así que hoy vamos a farmearla. Hola, ¿qué tal? Se me va aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez les voy a presentar dos decks para poder sacarle el máximo provecho al evento de Ryo. Como siempre les recuerdo, se farmea no por cartas, digo, aunque las cartas están decentes, de todas maneras las cartas tarde o temprano te las van a dar, así que se farmea más por gemas y más que al parecer ya incrementaron las gemas que te dan por dropeo. Aún tengo que seguir checando eso, pero sí. Vale, y de una vez les muestro el deck que está usando Ryo a nivel 40. La verdad es que lo único que tiene es que se acelera mucho, te hace un poco de daño de efecto, pero no la gran cosa. Entonces, lo único preocupante es su exit rango 4 Ice Beast Zero Fin o Zero Fine, no sé cómo se diga. Este nos puede negar todas las cartas en el campo que tengamos en ese momento y por lo tanto muchos decks se vuelvan un poco inútiles. Pero no se preocupen, pueden meter muchas cartas Staples para impedir que pueda activar su efecto. Ejemplo, le pueden hacer Libro de la Luna, le pueden hacer Canadia, o mejor aún, Romper Raigeki, Corte de Karma, se deshacen del monstruo y listo, ya no puede activar su efecto. Igual pueden poner negadores como Cadena, Demoníaca. Hay un montón de opciones, por supuesto la mayoría son URs o SRs, por eso es que no los van a ver en los decks que les voy a mostrar. Pero sí, tienen muchas formas de hacerlo y una vez que hacen eso, ya no se preocupan de nada, ya pueden farmearlo con lo que sea. Pero bueno, vámonos directamente a ver estos dos decks. En mi opinión creo que son los dos mejores decks que vamos a tener por el momento, que no dependan de sacar esas cartas precisamente, para negarle. El primero es el deck de Yuvel, y dicen, uh, pero ¿cómo? Si Yuvel, si te niegan el efecto, pues sí va a poder ser destruido. Sí, efectivamente, Yuvel, según la forma, le pueden negar el efecto, ser destruido, pero lo bueno es que sí va a activar el efecto de al ser destruido, ya que lo activa en el cementerio, y con eso podemos invocar a Yuvel la peor pesadilla. Y ya una vez que cae, podemos atacar a su monstruo, y listo, ya no va a poder activar otra vez el efecto, ya que se lo vamos a ver destruido. Muy bien por ahí, lo malo es que si te lo hace muy rápido, pues ya no vas a poder hacer todo el combo, tendrías que volver a invocar a otro wey de estos, entonces tal vez podrías poner una segunda copia de estas, en caso de que te lo haga tan rápido. Es muy difícil que te lo haga rápido, por el hecho de que, pues, el Yuvel en sí va a estar destruyendo todas las cartas, entonces la única manera que te pueda convocar el Exile Rango 4, es con un monstruo que se puede invocar de manera especial, o también una carta de magia que puede invocar a algunos monstruos de agua de manera especial. Entonces solamente saca alguna de esas dos cartas, y que tenga otro monstruo nivel 4, por supuesto, en la mano, ¿verdad? Entonces se le puede complicar un poco hacerlo. Vale, entonces, el verdadero problema que vamos a tener aquí es, pues, sacar a Yuvel. Aquí es donde el deck se va a hacer un poco caro, debido a que nada más tenemos tres Yuveles, entonces necesitamos ya sea la bruja o el Sangam para poder sacar a Yuvel, ya con eso tendríamos seis copias de Yuvel, ahora sí ya está más estable. Y las nueve cartas para poder destruir a Yuvel, ya sea el planetario para sacar la Isla del Rey del Fuego, y ya la Isla puede destruir a Yuvel desde la mano, o también Yaksha para poder destruir a Yuvel en la mano. Listo, después de eso, todas las cartas son como si fueran cartas de aceleración. Y turno final, invocamos el dragón de montaje, tirando a nuestros monstruos más poderosos al cementerio. Luego, se lo damos con el espía de Shien, y por último cambiamos una isla por otra para poder destruir a nuestro segundo Yuvel y convocar al tercer Yuvel desde el cementerio. Ojo, en caso de que sí te suceda lo de que te destruyan al monstruo y tuviste que convocar al Yuvel segunda forma, tercera forma, perdón, y ya se vaya a terminar el duelo, no te preocupes porque te haga falta un monstruo grande. Cuando invoques al dragón de montaje, usas la habilidad de carga de ataque o cualquier habilidad que pueda bustear al monstruo. Nada más vas a necesitar un poquito, pero bueno, que haga ataque creo que será lo más sencillo, ya que sí o sí vas a tener mucho ataque extra. Y listo, se lo das después con el espía de Shien, y ya lo atacas con el Yuvel que hayas invocado en ese turno. Bueno, en turnos anteriores, más bien. Y listo, igual, pueden terminar el duelo desde antes si creen que es necesario. O igual, si todo va mal y tuviste que hacer esto y ya no vas a poder hacer nada más, puedes atacar con Yuvel y ganar el duelo. En caso de que no quieran meter una segunda copia de este para poderlo re-invocar. En todo caso, ¡va! Y bueno, nos pasamos a el segundo deck. De hecho, es un deck muy antiguo. Ya incluso hay más cartas todavía. Dependerá de lo que tenga cada quien. Es el deck de Blue Eyes. ¿Por qué el deck de Blue Eyes va a funcionar? Por el hecho de que el personaje no tiene nada de gran ataque, más que el mismo wey se puede bustear, pero está un poco difícil que lo llegue a ser tan grande. Entonces, por eso es que nada más, al invocar un solo Blue Eyes, el que sea, ya es más que suficiente. Por supuesto, si ustedes tienen las cartas nuevas, las cartas de la piedra, las cartas, o sea, el deck común y corriente, que te facilita la invocación de Blue Eyes, pues es mucho mejor. Nuestro objetivo nada más es tener a un solo dragón blanco y dos azules en el campo. Ahorita les voy a estar mostrando nada más el deck free to play, el deck que todo el mundo puede hacer, ya que la mayoría son cartas del cambio de cartas. Ejemplo, este cambio de cartas, UR, y te permite invocar un Blue Eyes, pero claro, tienes que tener en la mano. Este cambio de cartas también, SR, y este te permite buscar un Blue Eyes. Por supuesto, lo tienen que haber destruido. Bueno, más bien, tienen que enviarse el cementerio. Entonces, podrían meter, si quieren, la vara mágica, se lo equipan a él, se va al cementerio, robas dos cartas gracias a la vara mágica, y aparte, este wey te va a buscar un Blue Eyes. De manera más, también tenemos la melodía del dragón para poder buscar un Blue Eyes, y también le metí, en todo caso, el dragón blanco alternativo que ahora tenemos, ya que este, básicamente, es como si tuvieramos otro Blue Eyes en campo. Y también tenemos para invocar de manera especial reglas antiguas. Este también se va a usar en el turno final para poder tener un segundo Blue Eyes en campo, luego invocar de manera normal al vasallo, y luego poner pasajes de tres tesoros junto con doble ataque unido al vasallo, y listo, ya va a tener más de 10.000. Muy sencillo el deck. Como dije, es mucho mejor si tienen las demás cartas, ya que estos van a sacar desde el deck. No necesitas estar esperando un turno para que ya caiga el Blue Eyes, necesitas tener un combo de dos cartas, nada de eso. Y si les preocupa, porque muchas veces este es el combo que usas para poder sacar otra carta, si les preocupa dejar a este en campo, no hay problema, recuerden que también pueden hacer los sincros, nada más déjenlos en modo defensa. Básicamente, su stat más fuerte, siempre déjenlos en esa manera. Habilidad, la verdad es que pueden poner la que ustedes deseen. Y bueno, desgraciadamente, no les puedo mostrar las repeticiones ahorita en este video, porque Ana sale muy pocas veces a nivel 40, entonces se las voy a ir dejando poco a poco, conforme me vaya saliendo en la descripción. Y listo, nada más como un extra, también les voy a mostrar un deck que casi siempre uso, el deck de los Claudianos. Lo malo es que esta sí depende de lo que dije, de poder negarle el efecto al monstruo. Casi todos los decks van a depender de eso. Lo bueno es que hay varias cartas en este deck principalmente, que van con el mismo deck como castigo divino. Ya mencioné varias otras cartas UR, CCR que pueden detener al monstruo. Y también tenemos una carta de registro heráldico, que precisamente es carta de contraefecto, para poder negar el efecto de un monstruo exit. Carta N, que creo que se obtiene de Voltage of the Metal. Si abrieron esa cajita, seguramente tienen también esta carta. Pero sí, hay muchísimas cartas que pueden negar. Nada más es un ejemplo de lo que pueden hacer. Y listo, esas son mis recomendaciones. Díganme ustedes en los comentarios, qué deck de farmeo van a usar, cuáles son sus mejores opciones. Por una parte, eso era todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Y ya saben que para cualquier cosa de noticias o farmeos, están en el lugar correcto. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau. Chau. Gracias por ver el video.